Música Música Tanto amor que tuve ya nada Quedado solo de este recuerdo para mi corazón Tanto amor que tuve ya nada Quedado solo de este recuerdo para mi corazón Música Tanto amor que tuve ya nada Quedado solo de este recuerdo para mi corazón Tanto amor que tuve ya nada Quedado solo de este recuerdo para mi corazón Música Y esto se ve en el momento de los cinturas Sabroso eso Música Música Y que sigan allá ¿Dónde estamos a leer? Les haré nuestra mano por favor En un pomaro en la fosa De esta noche Música Música Salud, aleluya compadre tuyo Salud, aleluya compadre Esa mala suerte Que me va matando, que me va matando Triste, triste y solitario Siempre quitaré, que fue mis penas Triste, triste y solitario Siempre quitaré, que fue mis penas Salud, aleluya compadre tuyo Y me permito que me haga Salud, aleluya compadre tuyo 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 Solamente a la gente alegre Vamos a bailar A zapatear y a gozar Esta es la primadísima de Ecuador Con Merado y sus reyes Y es que me tienes uno con amor Con seguimiento Merado Merado Loco y loco Así me llama la gente Por quererte tanto Este amor Este amor No es posible Es mi abadona Tan bella como ninguna Divinamente merece Yo soy un hombre de Dios En la noche y la montaña Arregame y escucho De mi vida y muy triste Este amor de mamá Cuando se nace beber Déjala correr Cuando se nace beber Déjala correr De mi vida y muy triste Ahora que los volumenüe Para que los volumenüe De mi vida y mucha De mi vida yDI ¡Suscríbete al canal! 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 Y las seguimos cantando juntos Fuerte, fuerte, fuerte Solo son que estemos con gente Entre ellos no podemos Desargarlos aunque no los entendemos No saludas a tu lado No saludas a tu lado Solo tú Y esta tarde Me das luz para encender un día más Vos eres el maestro Carlitos Buitrón Desde Ibarra Ecuador No saludas a tu lado Como ya está en contra Solo tú Esta noche Me das luz para encender un día más Hoy es el amor Y con muchísimos queridos para la gente de Fuey José Luis Tamayo Escúchalo, siéntanos Y con esa voz me pasó ¡El arroz! ¡Itario Além ¿Te axé a tu lado? ¡Y con eso tu hijeras cruzando! ¡Bueno no sin ti! ¡Noruzo se la vino para encender un día más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quédanos! 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 ¿Qué es verdad? ¿Ahora qué voy a dejar? Si me trajo el rey, sin ti. ¿Qué es verdad? ¿Cómo va a haber despertar? La sensación es gorda. Voy la simula. ¡Tech Truth! Hoy te quiero más imaginás. Tu manera de pensar. Por tu figura sí, va. Te quiero más imaginás. Te quiero más imaginás. Por tu manera de empezar. Por tu perfume no dura Te quiero más y más y más Te quiero más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu figura si va Te quiero más y más y más Te quiero más y más y más Por tu manera de pensar Por tu perfume no dura Te quiero más y más y más Para mi tienda linda Quiero un amor Solamente la gente aleja Te quiero verlas Una palma arriba, una palma arriba Una palma arriba Eso vaya Dale me gardo Con el cariño desaboleciendo Nosotros somos don federales Vivo la península de San Terreno Carajo 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 Quiero dejar un recuerdo Que así me pido mi admiración Mi gatito, mi cariño Tu amor, tu tiempo, mi corazón Un beso en el beso Tanto, mi gato, mi corazón Quiero llegar Quiero dejar un recuerdo Y el gato Que así me encanta Y los muchachos en un río Están venidos a la paz Que vivimos con el viejo Y que vivimos con el país ¡Sí, señor! Y mamá nadie con su capital Las 5 de peres tradicional Y mamá nadie con su capital Las 5 de peres tradicional ¿Dónde están las palmas? ¡Algo de los alegros! ¡Con las palmas! ¡Arriba la mano! ¡Arriba los ojos! ¡José Luis Camacho! ¡Arriba los ojos! ¡Arriba los ojos! ¡Arriba los ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 Loquita por ti Loquita por ti Loquita por ti Loquita por ti Yo que vivo enamorado Con un bajo de tu boca Es un sonido Eres para mi candor Eres para mi cabeza Yo que vivo enamorado Con un bajo de tu boca Es un sonido Eres para mi candor Eres para mi cabeza Loquita por ti 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 Pero no me toques Si se me siento Nunca tú me vayas a hacer sentir Porque yo te quedo así Tengo la razón de insistir Porque yo te quedo así Tengo la razón de insistir Loquita por ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mano, por favor. Aquí al lado tuyo. Ahora, yo quiero que levanten la mano solamente las mujeres que no dicen mentiras. Las mujeres sinceras. Será de creer, Emerson. Cantidad de mentirosas. Es lo mismo que preguntar, es lo mismo que preguntar dónde estamos los caballeros fieles. Arriba esa mano, por favor. Maestros, ¿se dan cuenta señoritas? No hay mentiras aquí en la vida. Y ahora quiero saber dónde estamos los mandarinas, arriba las manos. No hay, tampoco insistimos. ¿Qué pasó? Hay mujeres solteras. Mujeres que quieren ser solteras. Mujeres que próximamente van a estar solteras. Los que el día de mañana van a estar solteras también, en serio. Por allá están los caballeros enojadísimos ya. Cuidado, ¿ok? Los que se van a casar también. Nuestras sinceras felicitaciones a los que van a contraer matrimonio en ese 2023. ¿Ok? El año que se viene a los que se van a casar. Pero como músico, Henry. Nuestras sinceras felicitaciones, claro que sí, ¿ok? Y los que se van a divorciar también en 2023, nuestras sinceras felicitaciones también, ¿ok? Viene más música, viene más éxito. Lo que se viene ahora es un compendio de éxitos musicales que han traspasado fronteras y queremos esta noche dedicarles única y exclusivamente para todos ustedes. Así que, arriba esa mano los hinchas de los medales y sus players y lo que se viene ahora. Disfruten los sabrosos. Esto dice, maestro. ¡Gracias! 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 Quisiera que mi vida regresara sin desnudo Que llegara en los sueños sin cualquier desconocer Yo soy yo seguro, nunca he dudado Yo te mentiré de nuevo, me esperé a tu mujer Y quiero a tus venideros como los que acabo Yo te mentiré de nuevo, me esperé a tu mujer Y de placer, volver a contentar Si no has estado precoz Y amarnos siempre, me esperé a tu mujer ¡Ay, qué rato! Y con ustedes, la primerísima orquesta de Ecuador ¿Dónde van a soplar? ¿Dónde están los enamorados? Arriba la manito, vamos a gastarlo Si el mundo que me diera, la vida y la fortuna Y todas las mujeres, volver a escoger Nunca lo lograría, por ti me inclinaría Para hacerte a mi novia, amante y mi mujer Y con los venideros como los que acabo Y a todos mis amores que nos dan hoy de placer Volver a contentarnos, si no has estado que el amor Y amarnos siempre, no has estado que el amor Y a todos mis amores que nos dan hoy de placer Si el mundo me metiera, la dicha y la fortuna De todas las mujeres, volver a escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte a mi novia, amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte a mi novia, amante y mi mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Su amor Recordé mi primer amor Su beso, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé mi primer amor Su beso, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí Mi primer amor nunca se olvida Mi primer amor en el corazón Mi primer amor triste Recuerdo De la ilusión Del primer amor Mi primer amor Mi primer amor nunca se olvida Mi primer amor en el corazón Mi primer amor triste Recuerdo De la ilusión Del primer amor Despacito Su besito ¡Aquí lo bailen! ¡Oye! ¡Oye! Mi primer amor ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvemos! ¡Volvemos!